Este sábado en TV Perú Deportes, Nueva Generación, presentaremos a Giovanna de la Cruz, fondista guancabelicana, integrante del equipo peruano clasificado a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, jóvenes y niños con habilidades especiales se reúnen en el Estadio Nacional para practicar actividades deportivas. Este sábado en TV Perú Deportes, Nueva Generación, nuestra campeona panamericana de karate, Alexandra Grandi. No se lo pierdan. TV Perú Deportes, Nueva Generación, este sábado a las 6 de la tarde, solo por TV Perú HD. Mucho más que ver.